¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 12. Este desafío nos dice que tenemos que llevarle un platillo a Rick Sánchez. Le voy a enseñar la manera para hacerlo al principio de la partida. La manera más rápida de hacer este desafío es viniendo por el platillo que se encuentra en esta zona exactamente. Les enseño en el mapa. Es aquí. Nosotros simplemente venimos por este platillo y la ruta para ir a Rick Sánchez es la siguiente. Y listo, llegamos aquí. Esa es la zona donde vamos a encontrar a Rick Sánchez. Para los que no saben en el mapa, es exactamente aquí. Y esa es la zona donde tendremos que recorrer. Aquí está nuestro compadre Rick Sánchez. Con eso tendremos nuestro desafío completado. Espero este video les haya gustado. Y si les ha gustado, dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.